Niña, ¿me das un poquito de tu pan? No, yo no comparto comida como grosos como tú. Pues mira qué hago con tu pan. ¡Niña, pero qué haces! Solo te traté de ayudar. ¿Qué se supone que está pasando aquí? Mamá, ella me tumbó mi comida solamente porque no le quería dar. ¿Es cierto eso? Yo solo la trataba de ayudar. Sí, efectivamente. Es cierto. Yo vi cuando la niña le tumbó el pan y no sé por qué niñas como tú se comportan de esa manera. Por eso es que no se puede creer en nadie. Yo quiero saber una razón por la cual tú le tumbaste la comida a mi hija. ¡Buena méndiga! Señorita, yo le voy a explicar. Yo estaba en el parque jugando. ¡No me expliques nada! Tú eres una... Por mis padrecitos que no están en este mundo. Que es verdad lo que yo digo. Ah, por tus padrecitos que están en este mundo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Tú deberías estar en un albergue y yo voy a llamar a la policía para que te vengan a buscar y te lleven. Porque niñas como tú. Tranquila, mi amor. Tranquila. No hay que llegar a... Tanto. Es simplemente... Que le tumbó un pan. Dime. Dejemos esa silla. ¿Tú crees que hay que dejarlo así? Mira, te voy a decir una cosa. Mi amor. Escúchame muy bien. Mi amor. A mi hija, nadie, nadie me la trata mal, ¿oíste? Porque para mí mi hija es todo. Y por encima de quien sea paso para defenderla, ¿oíste? Así que te voy a decir una cosa. Sí voy a llamar a la policía para que siempre te lleven. Suéltame. Mi amor, yo tengo otro pan en... Mira, ella es una maleducada. No importa que haya más panes. Ella no puede hacer eso. No te preocupes, mi niña, porque casi está por llegar la policía. Ella va a saber lo que te va a pasar. Buenas. Ay, qué bueno que llegó, señor oficial. Mire, le cuento. Esta niña que usted está viendo aquí es una indigente de la calle, una maleducada que no se pone en su puesto. Mi niña tenía un sándwich en la mano y ella parece que se lo quería comer y como mi hija no le dio, lo tiró al suelo. Caramba. Qué pena, señorita. Mire, es que estos niños de la calle están acostumbrados a hacer esa clase de cosas así. Pero dígame usted qué podemos hacer. Claro que sí. Yo le exijo que se la lleve a un albergue donde hayan solamente niños de su clase. Señorita, pero déjame explicarle... ¿Qué es lo que va a explicar? Niños como tú tienen que estar en un orfanatorio. Simplemente viven vagando en la calle. Bueno, es mejor que nos acompañe. No, déjame explicarle, por favor. Veremos si podemos encontrar un lugar para ti en el orfanato. No, por favor. Pero mis padrecitos que están en el cielo yo les juro lo que les voy a decir. A ver, ¿qué es lo que tienes que explicar? Nada, nada. Simplemente oficial, llévesela. ¿Pero qué te pasa, Alex? ¿Para qué tú quieres escuchar, Nariño? Espérate. Vamos a darle tiempo a ver qué es lo que ella tiene que explicarnos. A ver, yo espero que lo que tú digas sea algo coherente y que tenga lógica. Así que explícanos. Yo estaba recogiendo los papeles. Mamá, mamá. Tengo mucha hambre. Cómprame algo, por favor. Mi amor, mira. Te he dicho que no puedes comer tantos dulces porque eso te puede hacer daño, te puede hacer mala digestión e incluso dañarte los dientes. Cuando lleguemos a la casa, yo te doy algo de comer. Mira que ya casi llegamos. Mi amor, pero creo que eso no es nada. Además, ella puede comernos cuantos dulces porque no creo que le hagan daño. Y también ella es una niña muy saludable. Pero, mira, yo tengo un sándwich en la cajuela. Gracias, papá. Creo que puede gustarle, como ya viste. Pero, Alex, ¿cómo que un sándwich en la cajuela? Lo que pasa es, mi amor, que compré dos, entonces pensé comérmelo en la casa. Aunque sé que no te gustaría, pero ya que la niña tiene hambre, tuve que decirte, ¿no? Ay, mi amor, no te preocupes. Eres un sabiño hondo, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, ya me convencieron. Entonces, lo que voy a hacer es que... Nada, le voy a comprar una gaseosa. ¿Qué dice? Sí, pues, en lo que vas a buscarla, yo voy y busco el sándwich. Deja ver primero si tengo dinero. Está bien, si no, yo te doy. ¿Tienes? Bueno, sí. Yo tengo. ¿Tienes? Sí, sí, yo tengo. Está bien. Bueno, pues, está bien. Dale. Mira, niña, buena mentirosa. Tú me quieres involucrar en tus problemas ahora. Mira, oficial, es mejor que se retire con esa niña de aquí. A ver, a ver. Niña, tú sabes muy bien que lo que estás diciendo es muy grave. Se lo juro que no es mentira. Es más, revistele los bolsillos. Oficial, pero venga acá. Reviste. Yo soy una persona demasiada seria, demasiada honrada. A mí no tiene que revisarme. Pero, mi amor, no vas a decir nada. Alex, bueno, yo supongo que si tú no tienes nada que esconder, te puedes dejar revisar. No, 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 no. Aguarde, yo no me puedo dejar revisar. Yo soy una persona demasiada seria. Pero, por lo mismo tanto. A ver, a ver, a ver. Si usted no tiene nada que esconder, ¿por qué tiene miedo a que lo realice? ¿pero por qué está haciendo esto? Esto es una injusticia. Silencio. Y déjese revisar. Ey, cuidado, ¿oyó? Tranquilo. ¿Esto qué es? ¿Qué? Esto es una gota, señor. ¿Una gota? Yo pongo de los ojos. Sí, sí. Esto no parece una gota de los ojos. ¿Usted sabía que eso es nocivo? Eso es algo mal. ¿Qué? Alex, eso es cierto. Explícame. Dime. Mi amor. ¿Tú piensas más pijaes? Mi amor, mira. ¿Para qué tú querías eso? Dime. Mi amor, mira. Yo te lo puedo explicar. ¿Que mi amor qué, Alex? ¿Que mi amor qué? ¡Tú eres un estúpido! Mi amor, mira. ¿Tú crees, Alex? Mira, ¿Tú sabes lo que a mí me pasaría si yo me llego a enterar de que a mi hijo me le pasa algo? ¡No hay tu culpa! ¡Sí, sí, 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 sí! Es que te tienes cansado con lo mismo. Ella es la causante de que tú y yo no seamos felices. Siempre ella está en el medio. Y si no es ella, es su padre. Siempre hay un vínculo con él. Y nunca vamos a salir de eso. Mira. Eso es lo que me tiene cansado. Y si yo pudiera salir de ella, tú y yo pudiéramos ser felices, de verdad. Eso es lo que yo quería. Discúlpame si te iba a molestar, pero yo sé que algún día la vas a olvidar. ¡Y ya! Mire, ya basta. Mire, señor oficial, mejor llévese esta basura de hombre. ¿Y sabes algo? A mi hija yo no la cambiaría. Por nadie, mucho menos por ti. Y si el papá y yo tenemos que tener un vínculo de por vida porque es nuestra hija. Pero eres un celoso y un maniático. ¿Tú ves lo que tú causaste? ¿Eh? ¡Cállese! ¡Niña inútil! Usted va a ser feliz ahora en la cárcel. ¡Camine! Bueno, señorita, mire, viendo la situación, igualmente la niña solamente quiso ayudar, pero me la voy a llevar a la albergue. Mire, policía, mire, le voy a decir una cosa. Gracias a ella, mi hija está viva. Gracias a que ella le tumbó ese sándwich y yo no tengo cómo agradecértelo porque créeme que mi hija es lo más importante que yo tengo en mi vida y si le pasara algo no sé lo que haría. Así que yo, en compensación de lo que ella hizo por mi hija, yo quiero adoptarla porque también me da pena en la condición en la que ella anda y no es justo para ella siendo una niña de su edad. Entonces, no sé cuáles serían los procedimientos que habría que hacer para yo poder tenerla conmigo. ¿Usted dirá? Bueno, señorita, mire, yo no tengo ningún inconveniente con que usted someta los papeles, pero déjeme aclararle que las niñas y los niños de su condición que han vivido en la calle mucho tiempo tienen muchas mañas. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero a ella se le ve que no es una niña de esas que andan por ahí haciendo líos ni causando problemas. Ya usted pudo ver el gesto que ella hizo y además de todo, cualquier tipo de incorrupción que ella tenga, yo la voy a ayudar porque yo incluso la puedo apuntar en una escuela, darle buena educación, incluso así como mi hija. Entonces... Pues, perfecto, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Va a tener que pasar más tarde a declarar acerca de lo sucedido. Yo voy a tratar de alcanzar a mi compañera. Nos vemos. Está bien. Vivirás con nosotras y no te va a faltar nada. Muchísimas gracias. Gracias.